Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo capítulo de desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, en este video te voy a presentar un resumen de lo que fue el capítulo 112 y el avance del capítulo 113, el desafío 20 años. El capítulo 112 inicia con los equipos Tino y Pide hablando sobre la eliminación de Natalia y de Viga, y las expectativas que tiene para el desafío final, en el que se define quiénes avanzan a la prueba que define al ganador de esta edición. En Playa Baja, Caroline recuerda que haberse autoproclamado como la reina del aire resultó bastante polémico, en su momento e hirió susceptibilidades, mientras los integrantes del equipo Pide hablan de los vínculos que formaron en la Ciudadela. Caroline recuerda que en la última competencia intentó colaborarle a Darlene, pero esto la retrasó. Por su parte los integrantes de los equipos reciben un dron con una caja especial, que les da las instrucciones para que dejen una huella incorrable en el programa. Caroline, Jerry, Sensei, Darlene, Kevin y Guajira, dejan notas con consejos y mensajes motivacionales para los desafiantes del futuro, ya que ellos han vivido bastante en la Ciudadela y su sabiduría es crucial. Para este capítulo se llevó a cabo la última prueba antes de la gran final, en donde Caroline con Jerry, Darlene con Sensei y Kevin con Guajira lucharían por dos cupos para la final del desafío 20 años. La prueba se realizaría en el box amarillo, recordemos que ahí se juegan las pruebas estilo militar. Fue una prueba demasiado exigente, que para ganarlas se requirió fuerza, agilidad y mucha resistencia. Los ganadores de la prueba fueron Kevin con Guajira y Darlene con Sensei. Lamentablemente Caroline con Jerry salieron eliminados a las puertas de la final. Los finalistas del desafío 20 años son Guajira con Kevin y Darlene con Sensei. Para esta base el capítulo 113. Como todos sabemos el desafío 20 años está en su recta final y los televidentes viven cada capítulo con gran emoción y expectativa, alentando a sus favoritos. Los finalistas de la edición, Kevin y Darlene han demostrado su habilidad y destreza en las competencias, acompañados por sus refuerzos Guajira y Sensei. En este capítulo se llevará a cabo la última prueba final, en donde las dos parejas finalistas se enfrentarán a una dura prueba por la millonaria cifra de 1.200 millones de pesos. Inicialmente, como en anteriores ediciones, dos personas, un hombre y una mujer serían los ganadores de 400 millones de pesos, pero todo cambió en la última etapa del juego. Y ante una nueva propuesta de Andrea Cerna y aceptada por los participantes, Colombia se prepara para tener un solo ganador con un jugoso premio de 1.200 millones de pesos. Como todos sabemos Natalia y V se despidieron de reality más visto de la televisión colombiana y emprendieron diferentes caminos después de una larga jornada de competencia. En redes sociales solo se habla de la final y de Kevin como favorito de esta temporada. No obstante, resaltan las cualidades de la dupla conformada por Darling y Sensei. Kevin no solo es el favorito de muchos colombianos, sino que se ganó el cariño y el respeto de Olímpico, considerado el mejor desafiante de la historia del desafío. La gran final será este viernes 27 de septiembre a las 8 pm. Los televidentes se preparan para vivir una emocionante competencia y apoyar a su preferido. Todos se preguntan quién será el ganador del millonario premio del desafío. Comentan que ya la final se jugó y el gran ganador del desafío 20 de año será Kevin con Guajira. ¡Suscríbete al canal!